De esto convoco a la ciudadanía. Tenemos que recabar lo que es el apoyo ciudadano. Para eso nos van a dar una capacitación el día 19 de este mes, aquí en este instituto, en la cual se nos van a dar las bases y el procedimiento a seguir. Por eso convoco a la ciudadanía en general a que me apoyen con su firma. A partir del 20 estaremos visitando lo que es las calles de Saltillo, lo que son los ejidos, solicitando este apoyo para complementar mi registro. Espero contar con el apoyo ciudadano y de las instituciones que hasta ahorita me han dado el apoyo, porque le digo, o sea, soy totalmente solo, no tengo ningún apadrinamiento ni nada. Soy una persona profesionista, preparada, tengo dos carreras, soy contador público y abogado. Si están cansados del gobierno actual, si están cansados de los partidos políticos, soy una opción. Con imágenes de Carlos Hinojosa, para RCG informó Carlos Hernández.